Bebé que fue, no fue siempre muy tragarito, ya está buscando un velado si sabes que yo era un reto y repito. Hola que tal, nosotras somos Divinas y desde Maracaibo, Venezuela, junto a San Francisco TV, queremos enviar un gran saludo a toda nuestra gente hermosa de Radio S.O.M. Online. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Divinas Música, se les quiere.